Este es el caballito de mi perrita Si Amor, moveme el sillón para trapear Si mi amor Amor, me ayudas con las bolsas de los comprados Aquí están los comprados amor Que raro, mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola, todo lo hace Limpieza Esto no pesa nada Nada pesa Voy a inaugurar el año como una broma Le voy a echar este colorante al champú Para cuando Larín se venga a bañar Se quede todo negro Porque esta es pintura permanente Ahora solo esperar a que llegue Ya entró Larín, caíste Mamá Tienes cinco minutos para salir corriendo Hijo, deja de estar jugando con esa pelota Puede golpear a su tío o su primo Tío Yo te dije que le ibas a pegar a alguien Un error cualquiera lo puede cometer de niño Me golpeó Ay, sí, vení para acá Mami, mami, mami Vení para acá De esta sí no te escapas Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me queda este vestido? Qué bonito, amor ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga, qué bonito te quedó tu peinado Gracias, amiga Y ahora, Pexy ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, y al rato se puso raro Ey, ¿cómo estamos, Alfredo? Ey, ¿qué onda, Larín? Pasa, te voy a presentar a mi familia Va, perfecto Vaya, mira Este es mi hijo Ella es mi hija Y ella es mi esposa Y el que está a la par de ella Soy yo ¡Mamá! Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá, de repente se desmayó Hay que llamar al 911 Sí, tenés razón ¿Aló? ¿Aló, 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? ¿Juguemos al tacuerda? ¡Sí! ¡Sí! ¿De cuántos años me voy a casar? ¿De 1? ¿De 2? ¿20? ¿21? ¿22? ¡De 22! ¡Uh! ¿De cuántos años me voy a casar? ¿De 1? ¿De 2? ¿21? ¿22? ¿23? ¡De 23! ¡Uh! ¿De cuántos años se va a casar? ¿De 1 a...? Se va a casar nunca Larín, ponele el aluminio a la cocina Jailón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para hornearlas Ahora ponerle aluminio al pollo para que se mantenga caliente Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies ¡Ey Larín, hagámosle una broma a Alfredo! Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá y después se los damos a Alfredo para que los coma ¡Va! ¡Démosle! Necesita más Ay, amiga, vierate que aquel... ¿Y esas voces de dónde vienen? Me voy a acercar, a ver No sé, no me gustó cómo es él Uy, se están bañando en el lago ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Hombre desgraciado! ¿Por qué nos está vigiendo? No, yo no las ando vigiando ¡Viejo sinvergüenza! No, es que no he venido a vigiarla Entonces, ¿a qué venía? A darle de comer a mi cocodrilo que está en el lago ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ay, señora, anda un dolor aquí en espalda y me la recomendaron a usted para sacarme este aire Acuéstese en la camilla, lo voy a examinar Usted lo que necesita son unas ventosas, se las voy a poner Ahora se las voy a quitar Mejoró el dolor Todavía me duele Ah, pues necesita unas más grandes Mejoró el dolor No, todavía me duele Ah, pues le pondré una ventosa más grande todavía Mejoró el dolor Igual ¿Y ahora? Igual ¡Ey! ¿Por qué te corres? Con este sí, te iba a sacar hasta el alma ¿Para dónde vas con esas escobas? A hacer oficio ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? Ah, pues voy a cocinar algo ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? Ah, pues voy a lavar los trastes Ya lo lavé, ya lo limpié, ya la doblé Bueno, como no hay nada que hacer voy a jugar play No, si por vos fuera todo el día pasarás en ese play Deberías de ponerte a hacer algo para ayudarme en esta casa Pero mamá, si me estás diciendo que ya hiciste todo ¿Qué busqué? ¿Qué hacer? Ah, pues voy a barrer el patio Yo ya barré el patio Cómase la verdura ¡No quiero! Cómasela ¡Que no quiero! ¿Y qué le dijiste al niño para que se esté comiendo las verduras? Ah, le dije que si se comía todas las verduras le iba a crecer el pajarito ¿Por qué me pegás? Por no haberte comido las verduras cuando eras pequeño Dame paleta Yo no ¿Qué me des? Te estoy diciendo Que no, que no entendés Le voy a decir a mi mami que me pegaste y no me quisiste dar paleta ¿Qué está pasando aquí? Mamá, Larín me pegó y no me quiso dar paleta Trae para acá Mamá, pero... Toma, mi amor Gracias, mami Los de la primera fila Usando el móvil en clase Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil ¡Qué guay! ¡Eh, eh, eh, eh! Javier ¿Eh? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? Nada Ah, muy bien Javier, trae el móvil Los de la última fila Usando el móvil en clase Un nuevo tostón de clase Ya sé, ya sé Ya sé, me voy a ver más videítos en el tistos ¿Eh? Ahora sí ¿Eh? ¿Qué haces, Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito Pero mira, mira la Paula Hola Hola, mis amores Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Jajaja Luego tenemos un examen de inglés Aunque no he estudiado nada Jajaja ¿Eh? ¿San rulos? ¿Qué pasa, rulas? ¿Cómo que qué pasa, troncas? Que están valentines Ya, ¿y qué? Tú y yo no somos novios Ya, bueno, todavía ¿Eh? ¿Todavía? Sí Tú flipas Bueno, bueno, escúchame Que te he preparado un poema romántico To Flama Y con eso te voy a conquistar, rulos ¿Pero qué dices, rulas? Sí Procedo a la lectura del poema romántico Romantic Poem A ver, vamos a ver ¡Oh! Oh, rulos, rulos Por ti Me comerían Tres pirulos Oh, rulos, rulos Me encanta el pelo de tu cabeza Y el de tu cu... Pero esto no iba aquí Pero tú de qué vas, chaval Perdón, perdón Espérate Tus pelos de la cabeza Parecen fideos crudos Pero más crudo está mi corazón Cuando no estoy al lado tuyo Rulos Eh, ha flipado, eh Qué bonito, rulos ¿En serio? ¿En serio? ¡Hostias, hermano! ¡Que la he conquistado! ¡Que la he conquistado! Bueno, bueno, pero tampoco te vengas arriba, eh Escucha, nos echamos un bailecito romántico Por San Valentín Venga, vale Bailecito romántico, rulos Romantic Dance Tres, dos, uno Cuando vas a la piscina con tus padres Piscina, piscina, piscina Eh, Javier, te has echado la crema del sol Eh, mamá, es que... Es que jodín, se me queda todo el cuerpo blanco Pues hasta que no te eches la crema No te metes al agua Papá, mira cómo me voy a tirar de cabeza Eh, siempre así, hijo Venga, va A ver, a ver, fíjate, fíjate Eh, Javier, ni se te ocurra tirarte de cabeza, eh Eh, jolí, mamá, es que no puedo hacer nada Papá Papá ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres jugar un poco a la pelota? No, no me molestes ahora, Javier, que estoy durmiendo, hombre Venga, que sí, un poco ¡Javier! Ahí va Qué fría está el agua Hola, mamá Javier, ni se te ocurra mojarme el pelo, eh Eh, no, no, no ¡Ah, Javier! ¡Ven aquí! Mi bebito fiofillo Caramelo de chocolate ¡Eso, Rulo! Eh, espera, Rulo, menuda galleta me he llevado, colega Dime qué quiero, Rulo Que escucha, Rulo, es que te venía a proponer un plan así, todo flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal Sí, que no, que no, Rulo, mira Mira, me arrodillo y todo, me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime, pesao Eh, te gustaría venirte al cinema Conmigo, with me, Rulo ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí, todos los flamas Ah Ay, no, no, el cine a mí no me gusta Y menos contigo ¡Va, Rulo, es tronco un cinema, tronca! Escucha, además, mira Te trae un montón de chupachuches ¿Va a ti? Ay, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo, pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémoslos todos al mismo tiempo Ya viene, hija Mamá ¿Qué eso te he enseñado yo, pues? ¿Quién es ese? Mamá, es Larín Y con Larín te viniste a quedar Ese no tiene ni siquiera para su caja ¿Qué eso te he enseñado yo? Yo siempre te enseñé y te dije De que te buscaras a alguien que tuviera carro Casa Tuviera un buen salario Y te mantuviera bien Así como Miguel No como ese Larín Mamá, pero... Yo no te he enseñado eso No, pero... Mamá, pero Alfredo se ganó la lotería Ah, ¿y qué eso te he enseñado yo, pues, hija? Que trates así a tu novio Que lo tengas ahí en el suelo Llévate, Blum, para la cama Que yo no te he enseñado eso Bueno, mamá ¡Ay, se pasó! Muy duro, le pegaste La pasaste para donde la vecina Por tu culpa la tengo que ir a traer ¡Allá está! ¡Ay, qué bonito el perrito! No me vayas a hacer nada, por favor Solo vengo por la pelota ¡Ay, no! ¡El pajarito, no! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ese perro está loco! ¡Mamá, me picaron los zancudos! ¡Rápido! ¡Hay que poner el aután! ¡Hay que poner aquí! ¡Aquí también! ¡Y hasta en el gavetero también! ¡Pero, ¿y por qué tanto? Sí, y ya puse todo este montón en la sala Y no se va Pero con este grande sí me lo voy a acabar Mamá, ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? ¡Ah, pues que te piquen! ¡Ey, Junior! ¡Mira la forma de esa nube! ¡Parece un bebé! ¡Ey, de verdad! ¡Y mira aquella otra nube, ve! ¡Tiene forma de perrito! ¡Ey, de verdad! ¡Pero mira allá lo que dice, ve! ¡Ey, sí! ¡Ahí dice que se suscriban! ¡Y mira ahí esa otra, ve! ¡Tiene forma de migorrito! ¡Ey, pero mira aquella otra nube! ¡Qué rara! ¡Tiene forma de...! ¡Y mira esa otra! ¡Tiene como...! ¡Son como dos perritos haciendo el...! ¡Ay, tengo ganas de echarme un pedito! Pero aquí está mi novia y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto Me lo voy a tirar suavecito ¡Uy, sonó duro! ¡Molly, salte de ahí! La suegra ya ni escucha bien Piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno, me voy a echar otro ¡Molly, te estoy diciendo que te salgas! Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno, me voy a echar el último para finalizar ¡Molly, que te salgas! Si no, este hombre te va a cagar ¡Listo, llegamos! Comencemos a pescar Yo ya estoy listo para bucear ¡Quítate esas cosas! Papá, ¿me puedo tirar a bañarme? No, está hondo y te puede pasar algo Yo no quiero pescar Mejor ayúdame a arreglar esta red Nunca deja que me bañe Pero ahorita que se distrajo Me voy a tirar a bañarme Total, está muy entretenido pescando ¡Oh, no! ¡La vida! ¡Ladie! 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 Siempre obedece a tu padre ¡Ladie! Bienvenido Sí, abuelo En la gaveta de tu papá Hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares ¡Ya vengo! Este botecito es Aquí está, abuelo Gracias, nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto Aquí está lo que te prometí Abuelo Dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No, no, Larín Yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela Mamá, soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo Ah, qué bueno ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah, mamá Porque lo armé en un año Y en la caja decía de 2 a 5 años ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo Ay, no Ese ruido es como de una inyección Sí, yo creo que mi mamá me quiere inyectar Y a mí no me gustan las inyecciones Hijo, te voy a inyectar para la calentura que tenés Ladín, no te va a oler Es para la calentura Hijo, déjatela poner Es por tu bien Hijo, ya te dije que no te va a oler ¿Y a dónde se habrá ido? Oye, no te me escapas, Ladín Quiero compartirte lo feliz que estoy ¿Tú ves eso que me está dando en toda la cara? ¿Ves eso? Sol Dios mío, hacía dos semanas que yo no sentía el sol Yo ya había olvidado cómo se sentía que el sol te quemara Chinos siempre joden la vida Perdón, chinos, me siento que estoy sonando tan xenofóbico No son los chinos todos Son estos chinos que están enfrente a mí que me están tapando O sea, yo vine a Europa y justamente viajé en la época más hijo de perra mente fría del año Todo el día hace frío, todo el día es nublado, todo el día es gris, todo el día Bogotá, marica Bogotá 2.0 Pero hoy Florencia se lució Florencia, Italia te declaro la ciudad favorita mía Hay sol Y no solamente es sol Como hay sol No, sol Que tú lo sientes que te está asoleando Hasta me vine a sentar aquí a una plaza en el suelo Una plaza llena de gente que está sentada en el suelo también tomando el sol como yo Me estoy comiendo un gelato de mango Estoy escuchando como por allá tocan una guitarra y unos tambores Estoy en Italia ¿Qué más le puedo pedir yo a la vida? Nada, marica, nada Tengo salud Definitivamente estoy feliz Gracias por tu atención Sígueme en Insta Les quiero presumir mis ventanas Te vi, te vi, las estás juzgando por viejitas Pero Miren esta vista Tu ventana tiene esta vista No lo creo, ¿verdad? Tú no tienes esta vista Tú no tienes esta vista que yo tengo A no ser de que llevas en Venecia Así como lo viste Estoy en Venecia Y miren el lugar en el que estoy O sea, es una cosa muy estilo No sé qué estilo Iba a decir es que estilo victoriano Pero yo dije Iba a inventar, la verdad Yo iba a decir es que Estilo victoriano De la época de la victoria Ya que tienen cuadros así como este No sé si tú eres victoriana Pero te bautizo como victoriana Miras a lámpara colgante con espectaculares adornos Victoriana Uno no siempre viene a Italia corazón Entonces me descarga mi canción italiana Y con garas ringtones Mañana me despierto muy italianesmente Claramente los italianos no se despiertan así Pero pues yo sí ¿Y qué? Victoriana Tú me ves normal Pero yo estoy emocionado por dentro Estoy gritando Voy a salir a conocer Y te muestro todo por mis historias de Insta Entonces ve a seguirme a Insta Tú te imaginas que yo ahora salga Y encuentre el amor de mi vida Que el amor de mi vida sea Veneciano Se llaman así Veneciano Veneceño Venezolano Veneco Uy Dios mío Uy Qué hijo de madre es No me miren Si tú un día me ves por la calle caminando ¿Tú piensas que estoy vivo? ¿O que soy un cadáver? Me parezco Al del cadáver de la momia Ve de la novia Igual Lo admito chicos La verdad es que yo soy vampiro Y así lucimos ¿Lucimos? Lucimos ¿Cómo se dice? Así lucimos Así nos vemos los vampiros como muertos Uno pensaría que viajar por el mundo es ¡Ay guau, guau, guau! Sí es guau Pero no duermes Dios mío no duermo Pero es que no duermo Yo sigo con mi horario de sueño colombiano Cuando acá todo el mundo está dormido Yo estoy Mis neuronas Y aparte yo no me ayudo A mí me recomendaron IPTV Smart Player Me dijeron haz esto Y aquí te van a salir una cantidad de canales De todas las categorías Para que vos veas televisión Yo como me resisto a esta tentación Decime vos Pues Conclusión no es mi culpa Es culpa de la tecnología Culpen a la tecnología Por estas hijueperras ojeras de panda Ya me sigues en Insta Es que tú no me sigues en Insta Y yo no sé qué hacer Para que me sigas en Insta Sí Tal vez en este video No tenga la mejor iluminación del mundo Pero ¿Sabes qué tengo? Tengo cobijas Cobijas peludas Peludas Como me encantan Ay eso suena raro Llevo dos semanas en Europa Y nunca me habían dado una cobija peluda En todos los hoteles Hay de estas De estas sábanas blancas Aesthetics Acolchadas No te voy a mentir Ellas te abrigan Después de uno quedarse quieto Estático Por 30 minutos En un mismo lugar Ella se calienta Pero vaya y movete Movete medio centímetro Para el lado que no está caliente Jesús bendito Acá estamos como a menos 5500 grados centígrados Entonces Estas hijuepmadres Son horribles Lo bueno es que la gente de Italia Es comprensiva Los amo italianos Gente de Florencia Y no me dieron una cobija Me dieron dos Me dieron tres Y me dieron cuatro Me sueño abrazando Una cobija peluda Y como no todo en la vida Es perfecto Yo tengo rinitis Y adivinen estas cositas Que me están haciendo Es que están como bien Empolvaditas Recuerden que tengo insta Así que pueden seguirme Por mi nuevo insta Si quieres Para que echemos chisme Por allá Me das una rabia Tengo una sed Pero sed 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 Y vino un restaurante Y todo esto en francés Obviamente Y aún Con la traducción En español No entendí lo que decía O sea como que no tenía sentido Agua En El tanque Rosas Cayéndose Y yo ¿Qué? ¿Qué putas? ¿Qué es esto? Estoy leyendo el menú De un restaurante O un libro Del Quijote de la Mancha En fin Me pedí esto Decía como Aguas En pétalos Con fragancias De rocío Entonces yo dije Guau Suena que es frío Y aquí es dulce Uy qué putas Qué asco De pronto no lo revolví bien Uy qué puto Dios mío Qué asco Sabe asqueroso Uy sabe asqueroso Y ese sabor No sirve Sabor rocío Sabe como amargo Este chicle Da choques eléctricos Mamá ¿Querés un chicle? Papá ¿Querés un chicle? Larín ¿Querés un chicle? Ah ¿Con qué querés jugar A choques eléctricos? Hoy voy yo Agarra esto Dale Te voy a demostrar De que estoy hecho Nivel 1 No siento nada Nivel 4 Apenas y lo siento Nivel 7 No Apagalo Y para terminar Hasta el nivel 9 Hermanito Vaya niños Vamos a revisar La tarea De reacciones químicas Comienzo yo Para mi reacción química Lo que vamos a hacer Es mezclar cloro Con coca cola Al mezclarlo Pasa esto Hace como una erupción Volcánica Interesante Le voy a poner un 5 Por básico Para lo que yo traigo Maestra Necesitamos acetona pura La echamos en un recipiente Y también necesitamos Poliestireno Lo metemos a la acetona pura Y pasa lo siguiente Se deshace fácilmente Miren Y en cuestión de segundos El poliestireno Se derrite por completo Lo que pasa Cuando hace contacto Con acetona Es que libera todo el aire Y por eso queda de esta manera Increíble Alfredo Le voy a poner un 10 Por buena explicación Ya se durmió mi papá Pero que sucio Tiene los pies Hey Laren Hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies A mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma Va démosle Necesita más Chellon ya sabes Que tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer Sea morado Deseo concedido Laren Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Dos, tres Les pedí solo un favor Ayer les publiqué esta foto en Facebook Y les dije que nunca he visitado la Torre Eiffel Y que si me ayudaban haciéndome un montaje A lo cual muchos de ustedes me hicieron lo siguiente No te vayas a caer de la torre Quien haya hecho ese montaje se merece un 10 También me pusieron de noche Diferente ángulo Con Kareli Ruiz Con Fernan Con Barney Adentro de la torre Con zapatos nuevos Este otro Este otro también La verdad que ustedes tienen una creatividad excelente Me hicieron demasiado Comenten si les gustaría que hiciéramos otra parte Para que participen ustedes Hijo acá está la comida What the fuck Usted no es mi mamá Si soy yo hijo No me estás viendo No mi mamá no tiene tatuajes No hijo Me los hice ayer y no te conté Que no Usted no es mi mamá Hijo basta Te doy con la chava No 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 Tranquila tranquila Esa no era mi mamá Voy a ver que está haciendo Larín Junior Ey Larín Junior Vamos a jugar Si vamos Y este quien es Vos no sos Larín Junior Que si soy Larín Junior No ves Pero Larín Junior no tiene el pelo largo Y tampoco tiene barba Es que ya crecí Ya me divirgué Además Esta ni es mi casa Ya sé para saber quiénes son Le voy a quitar la peluca Y el gorrito No descubriste Yo sabía que no era ni mi mamá Ni Larín Junior Son Ian y Fede El frío El frío Ay que helada está el agua Ay La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar Que a mí me han hecho A todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Junior vamos a la casa de Fede Está bien vamos Alfredo Junior Chicos mi casa es su casa Vamos a divertirnos Si Juego play Si ¿No sienten un olor raro acá en la casa? Si tenés razón huele raro Alguien tiene caca en los zapatos Yo no tengo Y yo tampoco tengo Yo no soy ¿Vos sos Junior? No, 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 no Ya no lo queremos más aquí ¿Qué onda de mierda? Mire como me dejó la cortina este hijo de mierda Lo siento Fede Uy, 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 uy Me está comenzando a doler la cabeza ¿Le duele la cabeza, mi nieto? Eh, no, no Que me pica la cabeza Abuela ¿Qué es lo que me va a doler? No, mi niñito Yo lo oía a usted Usted dijo que le dolía la cabeza Está bien Pero no me ponga mucho vaporu Claro, mi nietecito Dame un poquito Para que usted se mejore Tú verás Como en cinco minutos Se te quita Papotico ¿Tú te piensas Pasar el día entero durmiendo? Levántate Que son las nueve de la mañana Mami Pero aquí dice Que son las siete de la mañana ¿Por qué tú dices Que son las nueve? Papotico Tú parece que estás durmiendo Todavía Mira bien Crico Eran las siete ¿Cómo son las nueve ahora? Papotico Es que tú eres tan descuidado Que no te has dado cuenta Que son las dos de la tarde Pero yo acabo de ver Que son las nueve Ay, Dios mío Pero ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero Como siempre Acostado en la cama Sin hacer nada Son las diez de la noche Y tú no te has parado De esa cama No Ya si es imposible Porque no puede ser Las diez de la noche Si afuera en el día todavía No, no, no Pero ya tú lo que eres Una maga del tiempo Yo me voy a acostar Papotico Tú me vas a decir a mí Que tú te duermes A las siete de la mañana Ay, no Pero si yo no me levanto Me van a dar siete años aquí Ay, pero Dios mío Mami Hay que haya quejas En el lobby ¿Qué pasó, Papotico? Oh, pero yo me fui a bañar Y no hay ni una toalla En el baño ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso Yo voy a ignorar eso Papotico ¿Y ahora qué se te ha perdido? Buscando la plancha Papo Mami Tú estás robando Papotico Los dueños de este hotel Son bien millonarios Tú no me vas a decir a mí Que una toalla Y una plancha Le van a hacer falta a ellos Mami ¿Qué pasó, Papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami Por lo menos de ponérsela Ay, Dios mío Mami Todavía no quedan tres días aquí Tres días no quedan aquí Deja de meter cosas en la maleta Que todavía necesitamos usar en el hotel Mami Dios mío Tienes razón Voy a sacar el teléfono Porque ahorita me va a llamar Llevo evidencia Mami Estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa Deje los documentos De mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí Yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte Caja fuerte ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes escondida Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse Cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que los guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma ¿Es una licuadora? Papo Tico El cuello mío no es de hierro Papo Tico Llévame donde lleva evidencia Mami, no estoy de ánimo Yo te voy a pedir un Uber Mira, Papo Tico Yo no me monto en esa cosa Y tú lo sabes Mami, de verdad No tengo deseo de salir Te voy a pedir un Uber Papo Tico que no No, ahí hay gente que yo no conozco Esa gente le pueden hacer algo a tu mamá Ah, pero que cuando tú te encuentras gente en la calle Que no te conocen Para que te ayude a subir las compras Eso sí tú lo usas, ¿verdad? Papo Tico Por eso es que tú no vas a lograr nada en la vida Porque todo tú lo haces con un desgane Y con un desánimo Ayuda un día en tu vida a tu mamá en algo Ya, mami, vámonos Vamos Dios mío Ay, pero si tú me vas a traer con esa cara Mejor no me hubiera traído Papo Tico te hubiera quedado en la casa ¿Qué pasó Papo Tico? No, yo pensando aquí a lo loco Yo te digo, hacen todo con una mala gana y un desgane No quieren ayudar a uno para nada Todo es malo, malo, una cara Increíble que lo único que te pedí No lo pudiste hacer Papo Tico Cuando yo llegue No me guarde nada sucio Mami, pero es una cuchara No me importa tus excusas Te me traen que en tu cuarto Sin Nintendo Y sin el celular ese Ay Papo Tico Rompiste las dos reglas más básicas de esta casa No ponga la puerta con seguro Número dos No la azotes con fuerza No la extrayes Mami, tenía miedo Y se me fue la mano con la puerta Se te pasó la mano Ay Dios mío A mí también se me pasó la mano ¿Y qué estás viendo? ¿Ah? ¿Alfredo Larín? Ya le dije que esos videos no me gustan Que los vean Mamá, pero si a mí me gusta verlos ¿Qué no me gusta? Mamá Pero si él no da reflexiones de vez en cuando Ajá ¿Y qué videos estás viendo vos escondido? Eh, decime pues Es que por estar viendo esos videos No hacen nada en la casa Mamá, pero yo lo quiero seguir viendo Mamá, pero si usted pasa escuchando Esas canciones de Sí, y también escucha esa otra canción rara Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el p*** Bueno Pero eso no implica que van a seguir viendo esos videos Junior, ¿no vas a venir a hacer limpieza pues? ¿O querés que te castigue? Ahora vas a probar nuestra verdadera furia, mamá Al ataque Ahora te toca a vos, Junior Juguemos con las sillas ¡Sí! El que gane, se gane este regalo ¿Qué? Ey ¡Perdío! Ey 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 ¡Perdiste! Ey Bueno, ¿y vos por qué le quitas la silla a mi hermanito si ya te había ganado? Porque, quién sé, hay algún problema Ganaste por tramposo, métete con uno de tu tamaño Voy a robar Vénganse los dos pues, vénganse ¡Soy listo! Van a poder venir a la casa a cenar No puedo ir ahora, mamá Mamá, tengo que hacer las tareas Está bien, niños Niños, ¿van a poder venir a mi cumpleaños a partir el pastel conmigo? Mamá, estoy trabajando Mamá, estoy con mi novia Hijo, van a venir a verme al hospital Lo siento, mamá, no puedo ir ahora Doctor, se nos va, se nos va Mamá, te extraño Me hace falta Quisiera estar contigo Nunca esperes que llegue este momento para valorar a tus padres Honralos y valóralos en vida Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía, Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia Hola, Junior Vámonos para arriba, mi amor ¿Para arriba? Los voy a ir a espiar He venido de muy lejos Saltando como conejo Para traerte esta florcita Mi linda Úrsula Ay, qué lindas ¿Y mi amigo qué se hizo? Mmm, qué delicia Está lloviendo Agua llovida Uy, a mí me gusta bañarme con el agua llovida Uy, qué rico, qué sabroso, qué delicioso Qué calientita está esta agua llovida Hijo de la gran... ¿Me la vas a pagar? Pero bien te gustaba el agüita calientita, ¿verdad? Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro Platos bañados en oro Sí, y apurá, tendré tres los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! Le he puesto seña a mi coca para que no venga Larín y se la tome Este Larín Calcetín se tomó mi coca He encontrado la solución para que no se tome mi coca Sin las llaves no van a poder abrir nunca esta coca Bueno, voy a tomar mi coca Larín, te tomaste mi coca Abuela, mis papás me dejaron solo ¿Pero qué querés que hagas? Pero me dejaron sin comida ¿Cómo? ¿Sin comida? Ahorita mismo siendo la malcriada y me voy para allá Ay no, se le acabó la gasolina Esto pasa por la calle donde vive mi nieto Pero tengo que llevarle la comida Suscríbete si crees que le dolió a la abuela Ahora les voy a enseñar a hacer una coca cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Yo cociné Enviado Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota, comelo De 3 horas tú que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, dejá Come la manzana y dejá Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? El jardinero que contraté ¿Dónde está? Don Matías ¿Qué hace aquí? ¿No debería estar trabajando? Ay, pará, flaco Relájate, eh Que se me hincharon los pies Don Matías ¿Qué estás haciendo? Me está meando el patio Pero dijiste que te rega las plantas Don Matías Por favor, me recoge todas las flores Obvio ¿Cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Don Matías ¿Qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja La ploreleta Bueno, don Matías Póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá Dale, patrón Ah Y me haces un café Ah, bueno Dale, dale Con todo azúcar Sí, dale, dale Hinchale los huevos Ay Como que este café Tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo Para enterrarlo? Uhhh Ay, no ¿Eh? ¿Me vas a prestar atención Ahora que estás todo el día Con la computadora Esa mierda? Ay, mira una jirafa Mmm Tan rica la jirafa Mira qué lindo Una foto Ay, otra foto Otra foto Ay, otra foto Otra foto Ay, boludo Para que me quedé sin espacio Ay, para que borro estas fotos del orto Ay, mira, boludo Tu familia ¿Y acá qué poronga hay? Abuelo ¿Cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo del orto Ya voy, pelotudo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacás una foto Con el golden hour Dale, vení, pelotudo Cruzá Que te van a comprar Abuelito ¿Me puedes dar plata? Ya va Pero esto no me compra Ni un caramelo ¿Y te pensás Que soy millonario? Mira tus perros de mierda Dejan todos los oretes tirados Ay, joven Me ayuda, por favor Ay, pero qué feo, señor Veo esta, mi nene Otra vez Quiero bailar ¿Pero en serio te gustó? Ay, sí Te juro Que sí me gustó ¿No lo sientes muy corto? Pero no, para nada Si yo me corto así siempre ¿Sí te gustó? Sí, ya te dije que sí Vamos al auto, dale Ay, no, me arruinó el pelo Me arruinó el pelo Tranquilo, Mati Tranquil Ay, qué emoción Me encantó Vamos a otra Ay, boludo No, no quiero subir Ay, por favor Ay, tengo hambre Ay, tengo sed Ay, me empapó No No, no, boludo No, no Pero por qué viniste así vestido Si vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero eso son 50 libras Es un montón Ay, pero yo levanto más, querido Ay, mi espalda Tío, boludo Pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho No Boludo Boludo, no se para Boludo, no se para Ay, boludo, es súper pesado esto Pero no le pusiste peso ¿Hay que ponerle peso? Voy a ir a comprar unas cosas al Oxxo Ay, mira, para Antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda Que llevo a todas las Acá escribo las cosas Que me chupan un reverendo web ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay, Mati Ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó? ¿Para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Voy a masticar así Está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Quiere un vino? Ey, Larín Sí Fíjate que tengo que hacer un turno de tarde Y quería ver si podías cuidar a mi mujer Yo confío mucho en ti Quiero que te parecen a puerta Y no dejes que nadie entre Y la mantengas bien vigilada Está bien, cuenta conmigo Bueno, de aquí no me muevo ¿Será que tan rápido metió un hombre a la casa? Hola, buenas Eh, buenas ¿Qué desea? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo le explico? Bueno, no quiero ser descortés ¿No quiere pasar a tomar café? Si dentro, mi amigo va a pensar mal de mí Ah, pero si también dentro La estoy vigilando más de cerca Así que no estoy haciendo nada malo Voy a entrar Sí, está bien Ay, qué rico Nadie me había hecho algo así Ay, qué rico ¿Qué? ¿Aparte de cuidar Creen que no puedo hacer masajes ricos? ¿Qué? Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola, lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola, guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Larín, siempre que manejemos Hay que respetar las señales de tránsito Así como esa Sí, pero a todo esto ya me dieron ganas de ir a orinar ¡Paremos y vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ey! ¿Sabían de que en esta zona es un delito estar orinando? ¿Pero y dónde está la señal que no la vimos? Así que por esto los tengo que detener Pero primero los voy a revisar ¡Ey! Y rosadito Vaya, el primero ¡Mamá! ¿Y ustedes por qué están aquí en prisión? Ah, porque incumplimos la ley Como no tengo la chancla de hierro ahorita Les voy a dar con esta de madera que he hecho aquí adentro Vaya, Junior Llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra ¡Está bien! ¡No! Si se levantó la vaca y cayó la caca ¡Le voy a tocar una caca! ¡Rápido a trabajar! Larín, ahí te vas a traer las piedras Sí ¡No seas bruto! ¡Quítame esta piedra! ¿Sabes qué? Me la voy a quitar yo Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento Aquí están ¡Hijo de la gran! Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto ¡Quebramos la taza favorita de mi mamá! Hermanita, voy a intentar pegarlo con Pega Loca La logré reparar Vamos a probar si funciona ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve Mucho, mucho más tarde Mi taza Padre nuestro que estás en el cielo ¡No se corran! ¡Perdón mamá! ¡Perdón! ¡No se corran! ¿Y mi mamá por qué está calentando brasas? Si ya comimos no creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita y va a hacer carne asada Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro Pero ahora que recuerdo yo no he hecho nada a mano Ay Larín, no creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas ¡No, no se! ¡Que no te has dado cuenta que reprobaste el año! ¡No! Mamá, tengo una gran sed Ay Larín, en la refre hay agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Larín, comete tu remolacha A mí no me gusta la remolacha Cuando yo era joven me encantaba comer la remolacha Pero si mi abuela dice que usted no se comía la remolacha Que la abuela dice que no me gusta la remolacha Pero si a mí me encanta Si no, mira de qué color es mi vestido ¡Color remolacha! ¡Remolacha! ¡Hasta me hice un batido de remolacha! ¡Mira de tanta remolacha que he comido! ¡Estoy orinando de color remolacha! ¡Ese del dor de color remolacha! Mi mamá es muy exagerada ¿Quieres ver una película? Sí Ay, pero déjate cuento Fue a la casa de Fernando Y estaba esta Isabela Y entonces estábamos ahí como platicando y todo Y ya... Güey, ¿me estás haciendo caso? Espérame ¿Ves? Ya te dije que estoy con mi amiga Oye, pero ni siquiera la estás viendo Sí, sí la estoy viendo Ay, voy a salir Es que tengo que tomar esta llamada ¡No mames! Es rápido, es rápido Te lo prometo Bueno Espérame Espérame tantito ¿Estás bien? No, sí, todo bien Todo bien Pero ya me voy a mi casa Oye, necesito que me ayudes a encontrar a un chavo en internet Ok, sí ¿Cómo se llama? Ay, no sé, güey Pero le dicen el chimuelo ¿El chimuelo? Sí Ok ¿Apellido? No, no sé ¿Dónde lo conociste? No me acuerdo ¿Cómo es físicamente? Cabello castaño Ojos marrones Una nariz Dos piernas Dos manos Ok, ya Ya, con eso tengo ¿Tienen amigos en común? No Mejor Tiene perros Tiene perros No sé Gatos Tal vez Hermanos Supongo Papá Yo creo Mamá Ni idea Creo que ya lo encontré ¿Es él? Sí, güey Sí Encontré todo ¿Quiénes son sus papás? Sus hermanos Sus abuelos Déjate, lo pongo en un documento Y te lo envío Uy Ay, no ¿Bueno? Güey, me pegué Ay, no Me pegué horrible ¿Qué pasó? Güey, ando de manas ¿Por? No sé Todo el día me he sentido así Como que no quiero hablar con nadie Mamá ¿Me trajiste mi esquite? No, no había Hola Güey Mi mamá no me trajo mi esquite Oye ¿Tu incestá funcionando? Sí, ¿por? El mío no A ver, pásame tu cuenta A ver Es margarita Guión bajo Ajá Oye Recoge tu ropa Qué asco Pues recógelo tú Si te molesta Es tu ropa Y mi cuarto Así que lárgate Pues claro que me voy a largar Pero si también es mi cuarto Vete tú, estúpida Buenas noches ¿No vas a apagar la luz? Yo la apagué ayer Apágala tú Yo no la voy a apagar Pues ya tampoco Pues entonces vamos a dormir Con las luces prendidas Pues sí ¿No te atrevas? ¿No te atrevas a colgarme? ¿Por qué estabas con esa vieja? ¿Quién era? No güey De seguro es las pinches morras Que les das like en insta Ya te dije mil veces Que no me gusta Y sigues Ay sí ¿Quieres cortar conmigo? Corta No, no, no No me dejes No me dejes Baby ¿Qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por? Bien chula Y aparte de todo Tú eres niña Bien ¿Qué onda? ¡Cállate! Oye mamá Como que me siento mal ¿Y luego? ¿Qué quieres que haga? Pues no tienes una pastilla No, no tengo Así que mejor ponte a hacer Lo que yo hago Cuando me enfermo ¿Y tú qué haces? Ponte a barrer Agarra la escoba Y ponte a barrer Toda la casa Para que así sudes La enfermedad Ay no No, ya me siento mejor Por eso te enfermas Porque nunca ayudas En la casa Pero no fuera para salir Con tus amiguitos ¿Verdad? Porque ahí Sí te sientes bien Mamá ¿De qué hablas? Tú no barres Cuando tienes gripa Tú tomas desenfriol Pues sí A ver, toma Agárralas Entonces ¿Por qué me querías Poner a barrer Toda la casa? Ya eh No me contestes Mejor vete a reposar Ya llegué ¿Qué hay de desayunar? ¿Por qué no me avisaste Que venías? ¿Y por qué te tendría Que avisar? Oye Quiero subir esta foto ¿Te gusta? A ver No Te ves de la chingada Sube la otra Güey En esta te ves horrible Bueno Hola ¿Si puedes ir a tomar Tu llamada en otro lado? Estoy tratando De ver una película Hola señora ¿Qué vamos a comer hoy? Pues fíjate que mi hija Quería pasta Pero tú ¿Qué quieres? Ay pues Estaba pensando En unas enchiladas ¿No? Ay sí Mejor Mamá Pero yo quería pasta Bueno ¿Y a ti quién te preguntó? Hola Hola Güey ¿Esa es mi playera? Sí Y no me la voy a quitar Quítatela güey No La he estado buscando No me importa Es mía Quítatela Oye ¿Qué? ¿Mi mamá no te dijo Que sacaras la basura? Sí ¿Y luego? Al rato la saco Hazlo ya No estás haciendo nada Al rato Ve y saca la basura Ahorita Oye ¿Me puedes llevar A la casa de una amiga? ¿A qué? Tengo que hacer Un proyecto de la escuela Vamos Mira ¿Te gusta mi nueva blusa? Quítatela ¿Por qué? Es mía Claro que no Es mía Quítatela ¿Qué te pasa? Perdón Te voy a acusar Mamá No le digas a mi mamá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un Starbucks Vamos Voy a ir a McDonald's ¿Quieres algo? Unos Nuggets Sí Ahorita vengo Ya vine Otra vez borracha Todos los días Es lo mismo con vos Ya estoy harta Ya dejá de estar enojada Mi papá siempre anda borracha Y mi mamá siempre se enoja Papá Ya no tomes Mira cómo estás en la calle Yo no te quiero perder Sí hijo Ya no lo voy a hacer Papá Señora lamento mucho lo que le tengo que decir A su marido le quedan pocas horas de vida Ya no le funciona bien el hígado Ni los riñones Ya no hay nada que podamos hacer por él No doctor No mi mamá Papito ¿Por qué no dejaste de tomar? Nada de esto te hubiera pasado Te extraño Los vicios nunca te van a traer nada bueno en la vida Sibirianos ¡Queremos Sibirianos! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto ¡Gracias! Y yo quiero uno de chicle ¡Tenga! ¡Gracias! Un coco Aquí está su Sibiriano ¡Gracias! ¿Y vos por qué no vas a comer Sibiriano? No, es que no tengo hambre Tomás, te voy a regalar uno ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Al fin te voy a dejar perdida en la calle Vaya Te vas a quedar aquí Y yo me voy para la casa Al fin me deshice de ella ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? ¡Vení para acá! Hoy sí He recorrido un montón Y no creo que llegues a la casa después de aquí ¡Ahí te quedas! Hoy sí No creo que hayas regresado ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? Ahora sí la voy a dejar bien perdida ¡Ay sí! Te voy a dejar aquí ¡Ay quédate! ¡Perdete! ¡No regreses a la casa! ¿Aló amor? ¿Sí? Está la perrita ahí Sí, aquí está ¿Por qué? ¡Ahí está! Pues dile a esa mendiga perrita Que me venga a buscar Porque yo ya me perdí No se preocupe señora Ahorita lo detengo No, espérese ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo señora Aquí están sus cosas Muchas gracias señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? Ah, es que esa era la basura ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Amiguita regresaste! ¡Me trajiste un regalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Quiero ver qué es! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ay! ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Es de nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! ¡Igualmente! ¡Feliz Navidad amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo se lo compró mi mamá A ver cuándo te vuelvo a ver Larín vení Sí abuelo En la gaveta de tu papá Hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares ¡Ya vengo! Este botecito es Aquí está abuelo Gracias nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto Aquí está lo que te prometí Abuelo Dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No, no Larín Yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela Doctor Dígame Tengo una gran tos Y quiero curarme Tómese esto Pero esto me va a dar diarrea Es un laxante ¿Quiere curarse o no quiere curarse? Sí, sí, sí Entonces tómeselo ¿Y ese loco qué hace ahí? Ah, porque le di un medicamento para la tos Le di un laxante ¿Pero qué hiciste? Eso le va a dar diarrea Eso no funciona ¿Cómo no va a funcionar? Mira si ha tosido desde que se lo tomó ¿Y cómo voy a toser? Si todo eso me cago Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! Larín, tráeme una cuchara para endulzar el café Mamá, aquí no hay nada ¿Estás seguro, Larín? Sí, mamá Estoy segurísimo ¿Ves que nada encontrás? Aquí están, mira Demasiado, mano Todo me toca hacerlo a mí en esta casa Ay, no ¿Y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín, alcanzame los lentes Mamá, pero aquí no hay nada ¿Y esto qué es, Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista No estoy tan ciega como vos Larín, tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá, aquí no hay nada ¿Ves que no mirás, Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado Todo me toca andarlo trayendo a mí Larín, tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá, aquí no hay dinero Tráeme esa cartera Para acá ¿Y este dinero qué es, Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín, anda a traer la moli Que ya le tengo la comida lista Mamá, pero la moli no está Estás tan ciego Que no te has dado cuenta Que la tenés en el hombro Imposible Ni que ella fuera un loro Mira tu hombro ¡Imposible! 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 Gracias.